Bienvenidos a este webinar sobre la terapia cráneo sacral como forma de medicina manual. El título un poco llamativo, medicina de las manos, pero en realidad es así. Terapia cráneo sacral es una terapia que permite curar determinados problemas, determinadas situaciones o condiciones de nuestros pacientes solo, exclusivamente usando las manos. Sobre todo es una terapia que se caracteriza por ser totalmente amable con el cuerpo, totalmente respetuosa. Antes de nada, de todas formas me presento, porque bueno, ¿quién soy yo? ¿Con qué capacitación? Por ejemplo, le vengo a hablar de terapia cráneo sacral. Yo me llamo Andrea, soy italiano, Andrea Gavazzi de Luigi, y me formé, y sin embargo, principalmente, profesionalmente en España. He estudiado, yo vivía en Tenerife, una de las Islas Canarias, y he estudiado en escuelas de Tenerife, de Madrid y Barcelona, que son las capitales, la ciudad principal de España, donde están la mayor parte de las escuelas. Masaje, osteopatía, acupuntura, biomagnetismo, acupotomología, holograma, PRP y quiropráctica. La terapia cráneo sacral es una terapia manual, evidentemente. El terapeuta realiza manipulaciones con sus manos, sin fármacos o sustancias de ningún tipo. Es una terapia sutil, delicada, muy relajante. De hecho, una de las características principales de la terapia cráneo sacral es que es extremadamente relajante. La mayor parte, no todo, pero la mayor parte de los pacientes que reciben una terapia cráneo sacral se quedan profundamente dormidos, que es una de las señales de una desactivación del sistema nervioso simpático, del sistema diurno, de lucha huida, y una activación del sistema parasimpático. Esta es una de las características principales de la terapia cráneo sacral. Activa el sistema parasimpático. Una terapia sutil, bien tolerada para cualquier persona. De hecho, se puede dar a bebé, recién nacido. Se puede dar a bebé de tres, cuatro días. Yo le he dado, tan pequeño no, pero le he dado dos meses, obviamente con más delicadeza todavía. Y con resultado, la verdad, muy bueno. Se puede dar a adultos mayores. Por ejemplo, el abuelito, esta persona que tiene el Parkinson, que tiene el Alzheimer, que está en cama, que no sale, que no mueve, que tiene artritis, muy avanzada, que no le pueden dar un masaje. Que no le pueden hacer, por supuesto, ajustes de columna, de quiroprática. Reciben muchísimos beneficios de la terapia cráneo sacral. Se le reactiva un poquito el sistema nervioso. En definitiva, es una terapia de regulación del cuerpo. El cuerpo a veces se desregula. Una terapia que aporta bienestar. El cráneo y el resto del cuerpo poseen un movimiento, un movimiento desconocido para la medicina, que se llama movimiento respiratorio primario. Originariamente, William Garner Sutter, el creador de esta terapia, creía que actuaba solo sobre el sistema nervioso, cerebro y médula espinal. Un gran efecto de la terapia cráneo sacral sobre el sistema nervioso. La llamó cráneo sacral porque efectivamente el cerebro y la médula espinal están contenidas en lo que es el cráneo, la columna y hasta el sacro. Hoy en día, la terapia cráneo sacral no se hace solo en el cráneo, en la columna, en el sacro. Aunque allí pudiéramos tener quizá de los mejores efectos. Pero la terapia cráneo sacral se hace en todo el cuerpo. Se trabajan los diaframas, se trabajan los órganos, se trabaja la pelvis, se trabaja la mandíbula. Es decir, se trabaja muchísima esa estructura. En todo caso, aquí vemos al señor William Garner Sutterland, nacido en 1873. Él es el creador de la terapia cráneo sacral, el que nos abrió la puerta de esta terapia. Aquí vemos el movimiento del cráneo. Esto es lo que sabemos que existe, lo que intuyó Sutterland en su momento. Pueden tener una referencia viendo el... Se está moviendo, sí. Observen esta flecha, expansión y contracción. Este es el movimiento del cráneo. Es un movimiento constante, rítmico, independiente de cualquier otro mecanismo del cuerpo. Es decir, aunque nosotros cambie la frecuencia del corazón, el cráneo se sigue moviendo igual. Aunque mi respiración se acelere o se ralentice, el cráneo sigue moviéndose igual. Obviamente, en este vídeo, el movimiento se ha ampliado. Es decir, no es tan grande porque si no, lo veríamos con los ojos. Lo estaría moviendo con nuestros ojos. En realidad no lo vemos. Es mucho más pequeño de lo que está moviendo aquí. Y sin embargo, se percibe perfectamente. Es decir, eso es la cosa. Con las manos, con la escucha adecuada. Nosotros llamamos escucha el tocar el cráneo de una persona y sentir este movimiento. Y a partir de ahí, detectar tensiones, movimientos, bloqueos, etcétera. O sea, lo que es la terapia. Entonces, se realiza esta escucha. Si quieren moverlo una segunda vez, ningún problema. Ahí está, lo va moviendo. Siempre en referencia a la flecha, pero podemos poner a mirar otros puntos. Vemos que el movimiento del cráneo se da en todo el cráneo. Por ejemplo, aquí abajo, en la parte de la nuca, hay un movimiento también. El movimiento no es limitado a esta parte. Todo el cráneo se está moviendo. Puesto que todo el cráneo es una unidad. Es una pieza única. Entonces, los huesos son separados, pero están unidos por suturas. Y por lo tanto, cuando se mueve uno, arrastra a los otros. Así que es un movimiento global. Es un movimiento pequeñito de micras. Micras, milésima parte de un milímetro. 100 micras, 150 micras, 40 micras. Pero son movimientos que con los dedos se pueden detectar perfectamente. Es un mecanismo donde, a través de ese mecanismo, se mantiene una cierta salud o movilidad, libertad de movimiento del sistema nervioso. Por lo tanto, es un mecanismo que sirve para mantener una buena funcionalidad del sistema nervioso. La buena salud del sistema nervioso depende, en parte, también del movimiento respiratorio primario. Existe un bombeo del líquido cefalorraquídeo a través de ese movimiento que hace circular el líquido cefalorraquídeo en todo el sistema nervioso. Y sabemos ya a nivel, ya digamos, clínico, ¿no? Que el líquido cefalorraquídeo, mucha importancia en lo que es la buena salud del sistema nervioso. Este mecanismo respiratorio primario que había descubierto Suterland se aprecia no solamente en el cráneo, en todo el cuerpo, hueso, líquidos, líquidos del cuerpo, principalmente líquido cefalorraquídeo en todo el sistema nervioso. A nivel del cráneo, el movimiento favorece el drenaje. Favorece que, sobre todo, la sangre venosa pueda moverse hacia el exterior. Es un ritmo que tiene una frecuencia establecida, bueno, natural, de antemano, de entre 6 y 12 ciclos por minuto. Puede ser que yo tenga 8 y tú tengas 7 y otra persona tenga 9, pero cada uno, porque si yo tengo un ritmo de 8 ciclos del MRP por minuto, yo lo voy a tener siempre. Es algo que no varía en mí. Y, repito, si se acelera el corazón, si se acelera la respiración pulmonar o si estos ritmos se ralentizan, mi ritmo del MRP se mantiene constante. Por lo tanto, es una pulsación vital que no depende de mi respiración ni de mi corazón. этот gol. Del número en,